¿Por qué cambiar tanto el apodo? El amor son cuatro letras y un punto al final del todo Reír en compañía a lo que luego lloras solo, así es la vida y te voy a convertir al lodo Cuando la sociedad no me depesa lo que intentes, cuando la soledad te pinte versos por la frente Cuando la vanidad te escriba nexos que no sientes, cuando tu oscuridad no encuentre flexos en la gente Voy a estar ahí, canto que hasta te molestes y tu felicidad huye Seré yo quien la secuestre solo para ti, hasta que un día te la encuentres maniatada Los suspiros que se apilan en tus dientes buscando salir ¿Cuánto hace que no sonríes? Dime, ¿por qué te oprime lo primero que te subestime? Le hago el humor a tu mirada hasta que corra Rimmel, para manchar a carcajadas mil cajas de Kleenex Te ofrezco la fortuna de mi amistad voraz, tu programa es la luna y yo tu fuga de alcatraz Dejar de ser la oruga para volar fugaz, con la cara desnuda no se arruga un antifaz Seré el ariete que se agriete entre tus losas y el soplete del cohete que sujete sin ventosas Sus problemas son poemas a los que les faltan prosas, dejo mi verso en tus yemas y rimamos las dos cosas Yo voy a estar ahí, desde principio a fin, hasta que quede una amapola sola en un jardín Hasta que se rompa la última cuerda del violín, de un cantarín que no se acuerda de entonar un mí Voy a soplar un nubarrón cada mañana, hasta que el sol solo aparezca en tu ventana Voy a coser mis pesadillas a tus alas, para que las malas no se atrevan a verte volar Cuántas veces diste vueltas por buscar el lado bueno, y a pesar de que lo intentas no frecuenta tu terreno Cuántas veces esta vida te ha escupido su veneno, y has pensado que en tu vida nadie te va a echar de menos Cuántas veces el destino puso gente que llegara, pero siempre hay un camino con un puente que os separa Cuántas veces por amigos has querido dar la cara, para luego verte herido sin nadie que te abrazara Cuántas veces te has sentido solo, y lo sé, en medio del fuego y el terrio de un cielo que solo se aparta Y puede que lo pierdas todo, cuando ni el tablero sepa ser sincero por sus propias cartas Cuéntame las veces que eres pasto de lo yermo, enterrando tu verano por ser grano del invierno Diles con tristeza como te quema el infierno, cuando enseñas tu corteza pero no tu mundo interno Dime, cuántas veces has caído en un error, has llorado, has reído y has sufrido por rencor Cuántas veces has pensado, mañana será mejor, y el mañana fue calcado al pasado día anterior Puede que la culpa tenga pulpa de tu vientre, porque él siempre se caduca y porque él nunca es para siempre Pero búscate a ti mismo sin sentirte diferente, y podrás verme en ese abismo, porque sé como te sientes Yo voy a estar ahí, desde principio a fin, hasta que quede una amabola sola en un jardín Hasta que se rompa la última cuerda del violín, y un cantarín que no se acuerda de entonar un min Voy a soplar un mubadón cada mañana ¡Gracias! ¡Gracias!